Chávez Y creo que con el presidente Chávez se reeleccionó más control de la gente de Venezuela, la gente de Venezuela va a tomar más control de sus vidas, de su economía y de su país, y creo que va a seguir siendo un lugar más progresivo, y espero que podamos aprender de la gente de Venezuela sobre cómo podemos comenzar a transformar Británia. Primeramente, todos tienen que celebrar esta victoria, porque es una victoria muy grande, no solamente para los venezolanos, pero para las fuerzas progresivas en todo el mundo, en toda la región. Y agradecemos por decidir a mover adelante en lo que es un movimiento muy emocionante que está mostrando mucho inspiración, especialmente a comunidades de la comunidad. Es extremamente inspiración. Mi mensaje es que la solidaridad y la solidaridad de lo que estás haciendo en Venezuela, que es la esperanza de la gente. Creo que puedes aprender que puedes poner la gente primero, la gente antes de la profit. No necesitas austeridad, no necesitas cuts. Lo que Venezuela está haciendo es invertir en la gente, invertir en el futuro. A breath of fresh air from the awful politics that we have in the European Union, especially with austerity. Countries like Greece, who are collapsing and rioting at the state of poverty that the people are being put through. To see Venezuela be able to use its wealth, use its oil to create a country for the people. We have been told for decades that there is no alternative to neoliberalism, and yet what the Bolivarian revolution is showing is not only is there an alternative, but there is an alternative that is working and that is delivering. The austerity measures that they are currently pursuing are doomed to failure, and Hugo Chavez is showing a different way forward, which is demonstrating that growth can be brought about through proper state investment. And I understand that growth in Venezuela is something in order of 6%. I understand that there's been a massive poverty alleviation program. I think it's 250,000 social houses are being built there. That's absolutely what we need in the United Kingdom. Me encuentro aquí en mi calidad de latinoamericano, que tiene mucho que celebrar. La victoria del presidente Hugo Chávez es no solamente la victoria del pueblo venezolano, es la victoria, creo yo, de todo el pueblo latinoamericano que cree que un futuro más justo es posible construirse en Latinoamérica. Las riquezas de los pueblos pertenecen a los pueblos, no pertenecen a un grupito, ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco familias. Y es un error pensar que toda la gente que está afuera está en contra de los procesos latinoamericanos. No, aquí hay mucha gente que estamos a favor de esos procesos latinoamericanos como latinoamericanos y mucha gente como internacionalista. El gobierno de Hugo Chávez es capaz de educar a la gente a entender, a la gente pobre realmente, a la gente que somos la mayoría. Bueno, yo estaba en Venezuela en marzo y estaba contento de ver el progreso social que estaba ahí entonces. Y creo que al final de este término, Venezuela será uno de los países más socialistas del mundo. No, 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 no. No, 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 no muy cercana y bueno, lo veo como latinoamericana también, no solo como venezolana, veo el impacto que se está dando, veo los logros y eso es una de las cosas que más me motiva a seguir apoyando lo que está ocurriendo en Venezuela. Vengo a celebrar, a celebrar una enorme campaña de esperanza, de temores, de realización y de una gran promesa, la gran promesa de poder hacer de la revolución un proceso metabólico irreversible, que coja vida y fuego propio. A pesar de que tienen otra posición política, se lo digo la posición en este caso, los invito a que se unan al proceso que se vive en Venezuela, que no se dejen engañar por lo que dicen los medios de comunicación, muchos medios de comunicación y que vean en realidad lo que está haciendo el gobierno bolivariano. En la fiesta de la victoria, nosotros estamos celebrando con nuestros amigos los movimientos de salarialidad que siempre han estado con nosotros, esta victoria gigantesca del pueblo venezolano y por supuesto el presidente Chávez, pero esto tiene un efecto que en Venezuela se siente muy fuerte, claro, pero fuera de Venezuela se siente que tiene una influencia en América Latina y también en Europa. Viva tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, no más barreras al sentimiento, Chávez corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos, grita al mundo entero, si viviremos y beseremos, Chávez corazón del pueblo. Viva tu vida, dale alegría, no pongas menos, grita al mundo entero, si viviremos y venceremos, Chávez corazón del pueblo. Viva tu vida, dale alegría, no pongas menos, grita al mundo entero, si viviremos y venceremos 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 y venceremos.